El compañerazo Carlos Raimundi, varias veces diputado nacional, perteneciente al Frente Grande, y también en el último gobierno de Fernández fue delegado argentino en la OEA. Es correcto, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustó, como siempre. Estamos acá con Javier y Ana María, tratando de llevar adelante un programa. Fundamentalmente ellos, yo acá, por todo lo posible. Pero bueno, este... Un programa militante. Un programa militante. Sí, inclusive si lo tengo que definir a Carlos, Carlos es un militante popular histórico. Esa es la realidad. Más allá de cualquier título, lo importante es ser militante del campo nacional y popular y no dejar de lado las convicciones. Bueno, Carlos, vos estuviste en la OEA, que no es precisamente un organismo que te identifique, pero bueno, estuviste allá en Nueva York un tiempo, en Washington, perdón, en Washington un tiempo, y se viene un panorama de elecciones ahora en América Latina, que Javier hoy hizo un excelente editorial, marcando lo que se venía. Pero vos, con esa experiencia fundamental que tuviste en la OEA y esa mirada que te debe haber aportado, aunque sea un lugar medio hostil para nuestros países, ¿no?, ¿cómo estás viendo el panorama de lo que se viene, fundamentalmente de las próximas elecciones en Venezuela y todo lo que está ocurriendo para nuestra región, fundamentalmente con esta incertidumbre que se ha generado ahora en Estados Unidos, ¿no?, bajada del presidente candidato y todo esto. Sí, mira, para mí, yo siempre aclaro que no sé si todos los compañeros piensan igual, pero para mí la incertidumbre respecto de las elecciones de Estados Unidos cuadra para Estados Unidos, no para nosotros. Es tal la dependencia que cada uno de los partidos y de los gobiernos ha generado respecto del comportamiento de los capitales financieros transnacionales y monopólicos y los fondos de inversión y el complejo armamentístico y los grandes laboratorios que es indistinto. Es decir, ellos necesitan competir, te doy un ejemplo, pero necesitan competir con China por la fabricación de autos eléctricos a través de Elon Musk y necesitan litio. Pero, después, si gobierna Trump, gobierna Biden, o gobierna... Harris. Por eso, el partido demócrata no es sustancial para nosotros. Pero, además, te pongo dos ejemplos recientes. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, firmado bajo las presidencias de Trump y Macri, ejecutado bajo las presidencias de Biden y Alberto Fernández. Así que, los golpes blandos, la cadena de golpes blandos en América Latina se dio toda bajo los gobiernos de Obama. Así que, es cierto que Trump aparece con una imagen más autoritaria, más agresiva, que un triunfo de él sí puede generar un cambio de relación con el gobierno de Brasil, por ejemplo, por la cercanía que tiene con Bolsonaro. en el entramado internacional de las derechas. Pero, respecto de la Argentina, yo no veo grandes diferencias. Porque, lo que yo veo es que, por ejemplo, hay un gobierno progresista en Honduras, se podría decir en Guatemala, con Bernardo Arevalo, aunque todavía estamos con un signo de pregunta ahí, porque la personalidad de él, la formación, la estilpe de él es progresista, pero los límites que tiene son tremendos. Colombia con Petro, el mismo México, que yo creo que es el país que está más fuerte en ese sentido, quizás junto con Lula, no es poco. Pero después, vos tenés, sí, tenés un gobierno de más en Bolivia, tenés un gobierno que no es de derecha. Hasta ahí llego, en Chile. Está bien aclarado eso. Sí, por eso. Entonces, pero están sometidos a una cantidad de presiones impresionantes. ¿Por qué? Porque en la oleada anterior, que fue la que es la verdaderamente fuerte, ni siquiera con una oleada tan fuerte, llegamos tan a fondo como tendríamos que haber llegado, para poder cambiar paradigmas. Entonces, cuando viene el reflujo conservador, el reflujo de derecha, te tira para atrás todo lo que hiciste, porque no lo pudiste consolidar. Entonces, ahí es donde yo veo que estamos en disputa. Estamos en disputa. La derrota de la Argentina es fenomenal, porque no es como la del año 2015. En el año 2015 hubo una derrota electoral y política, pero esta vez hay una derrota mucho más profunda. Entró, caló muy hondo en sectores de la sociedad que históricamente tenían que ser representados por nosotros. desarticuló el movimiento nacional. Hay un resorte para el lado sindical, el otro de los movimientos sociales, las internas políticas dentro del judicismo. Entonces, la recomposición de eso no es sencilla. Yo creo que no hay que especular, que no hay que esperar, y soy de la idea de que hay que terminar lo antes posible con este gobierno que tenemos en la Argentina, y que nadie me diga que no soy democrático con eso, o que no cuido las instituciones con eso, porque es todo lo contrario. Lo antidemocrático es lo que destruye un país. No, fíjate, Carlos, fíjate, Carlos, que vos dices en el clavo. Esto es la continuidad del gobierno de Macri, se podría decir, la profundización. El famoso segundo tiempo de Macri lo está ejecutando este. Cuando nosotros recuperamos el gobierno con un 48%, casi la mitad de los votantes, con un 83% de asistencia, no con un 72% como fue ahora, no fuimos para adelante. Al contrario, nos estuvimos ahí flotando, sin poder modificar nada de lo que había hecho Macri, apenas modigerando la caída del salario. Estos no, estos van a fondo cada vez que suben. Sí, pero además te endeudan de tal manera, te generan una dependencia tan estructural que cuando vos llegás, no llegás al punto de partida, llegás más atrás, porque tenés que reparar todo lo que hicieron. Ahora, también, Rubén, convengamos que el hecho de que esté mi ley, digamos, que para que hoy esté mi ley, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por supuesto. Porque defraudamos la expectativa, incumplimos el mandato recibido, no modificamos ninguna de las estructuras, ni la de la justicia, ni la social. No es que compare un gobierno con otro, porque hubo, se hicieron algunos esfuerzos y todo, pero no se controlaron las palancas más fuertes del poder. El núcleo duro que nos dejó la dictadura sangrienta, el núcleo duro tiene vida hasta hoy y es la que permite las atrocidades que hoy van a seguir. Sí, sí. Sí, yo igual creo que, no sé, uno nunca sabe exactamente lo que va a suceder, pero a mí no me dan los números, me parece que termina mal este proyecto. Por supuesto, no te queda para menos duda. No hay tantas fuentes de financiamiento, la sociedad está llegando a un grado de colapso económico y moral muy grande, así que yo veo cercano un colapso de este modelo. Entonces, ahí lo que habría que asociar o que armonizar de alguna manera sería el proceso de cansancio popular y el proceso de reorganización del campo popular. Si logramos que esos dos momentos se ensamblen, ahí podemos tener un punto de inflexión histórico y, no sé, esperaría que esta vez no volvamos a cometer los errores que cometimos y no volvamos a tirar abajo de la alfombra muchos debates, ¿no? Porque vamos a convenir una cosa, por lo menos esta es mi impresión personal, yo van a pasar sobre mi cadáver antes que deje de defender el Estado y antes que deje de defender la educación pública. Nos convengamos, te pongo dos ejemplos, que tanto el Estado como la educación pública no han funcionado bien. Nosotros, es necesario pagar impuestos, no voy a hacer todo un desarrollo filosófico, conceptual, de la necesidad que una sociedad tiene para estar organizada, de que se paguen impuestos, de que haya un sistema solidario en las jubilaciones, todo eso es fundamental. Ahora, vos a un laburante lo abobias con los impuestos y es complicadísimo y no te digo una pyme, ¿no? Entonces hay que reformular todo eso y son todas discusiones que fuimos postergando, fuimos postergando. Por lo tanto, yo creo que para poder empatizar con la gente y para poder hacer que toda esa gente que no quiere hablar con nosotros, que se cansó de nosotros, para que vuelva a escucharnos, tenemos que ir primero con un sentido muy autocrítico, con mucha humildad, con mucha capacidad de escucha y con mucha voluntad de rectificación de nuestros errores. Si no cumplimos esos requisitos, me parece que vamos a seguir teniendo problemas. Si me permitís, si me permitís, ahí hay que, un elemento fuerte, que es esto que decía el compañero Rubén hoy, la militancia, que es la militancia, es el contacto permanente en el sector donde actuamos, con nuestra sociedad, y participar de ellas, es como podés imaginar una organización política capaz de dar la batalla a este proyecto neocolonial. Pero no es con Excel, Carlos, no es con un Excel, no es armando programas para distribuir sin reunirte con todos los compañeros y compañeras para charlar y para encontrar esa unidad entre el por qué se puede hacer ese acompañamiento y el cómo podemos desarrollarlo y sostenerlo en el tiempo. No es un Excel. Exactamente. Tenemos que ir cerrando, Carlos, porque faltan tres minutos para el final del programa. No, 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 cerrá, cerrá, dale, cerrá. No, 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 primero comparto, yo creo que no hay que hacer que se amolde el pueblo a la estructura mental de un militante, sino que tenemos que adaptar la estructura del militante a lo que el pueblo te está pidiendo. Ahora, materia prima hay. El pueblo argentino tiene una historia de capacidad de gesta, pero no me remonto al 17 de octubre o al cordobazo, me remonto al campeonato del mundo. Es decir, vos en lo cotidiano no podés lograr que vaya a la cancha el público visitante porque se matan. Ahora, cuando vos le pones un horizonte superador que te enamora, ahí se abrazan todos. Y eso es lo que tiene que hacer la política, tomar ese ejemplo de un pueblo que está necesitado de protagonizar, necesitado de sentirse reconocido, de no sentirse defraudado. Y la Argentina lo tiene. La Argentina tiene el norte con toda la riqueza del litio, los minerales, la cuenca minera, impacto ambiental mediante, hidrocarburífera, el mar, la fertilidad. ¿Cómo no somos capaces de juntar esas dos cosas? Los recursos objetivos que tenemos gracias a la naturaleza y esa ansiedad de un pueblo que tiene de reapropiarse de lo que es suyo. Creo que la política tiene que ir por ahí y estamos trabajando para que vaya por ahí y yo me estoy rompiendo los cuernos todo el tiempo buscando eso, ¿no? Militando, estando, poniendo el cuerpo, poniendo las ideas. Así que creo que es el único camino que conozco en mi vida. Bueno, cerraste bien con un desafío. Nosotros tres también somos militantes y eso es lo que nos queda por hacer. Es nuestro deber. No tenemos otra salida. Dependerá de nosotros y el pueblo argentino y una confluencia tal cual vos la dijiste, Carlos. Además, ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la nobleza, ¿eh? Y eso es insustituible. Sin duda, y la voluntad. Y la voluntad. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Y ojalá te volvemos a convocar pronto porque acá hay que seguir ese debate a fondo. A fondo. Dale, dale. Como no. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.